Lloro Lloro Pero sigo siendo el rey Y una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También dedico una dinero Que no hay que llegar el dinero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras se lo diré No tengo trono ni reina Ni nadie a quien me comprenda Pero sigo siendo el rey